Ese es el problema de Roman, en el micrófono es un fracaso, por eso no tiene carisma, ni se gana la fanatica de Asina, es usted y tenga. Bueno, pero recuerda que si tú analizas los primeros promos de John Cena y buscas a Google y buscas los primeros promos, y quiero decirte que eso ha pasado con mucho, desde el mismo Undertaker, la misma Roca, Stone Cold Steve Austin, por mencionarte solamente algunos, esto es sobre la marcha, sobre la práctica y sobre la energía que ustedes, el público, le den a sus luchadores, el aplauso, de nuevo el respaldo, pero esta noche comenzamos con el comentario John Cena contra Roman Reigns en No Mercy, ahí es donde usted se puede dar cuenta de hasta donde hay frustración en Vince McMahon y en la parte creativa, que una lucha que se pudo haber trabajado a WrestleMania, al estar tan bajo en los ratings, al estar mucha gente enojada con la parte creativa, poliseos que no están llenos, ver un disgusto en el público, se ha traído de nuevo a John Cena a la historia, y la entrevista, la entrevista yo creo que lo habló todo, porque fue prácticamente algo muy importante. Christian Aves dice, Roman no supo qué decir, John Cena se lo comió vivo. Y que no se nos olvide, ya que comenzamos también a hablar un poco, gana la oportunidad el retador número uno, Jeff Hardy, a enfrentarse a The Miz la próxima semana. Eso es buena noticia, el problema es que lo vienen a hacer cuando no se ha hecho nada con la pareja de Matt y Jeff, y es triste haber estado pasando por desiertos en la parte creativa y que se desperdiciara una gran pareja, y ahora le das una victoria a Jeff ahí esta noche, el público se lo va a gozar, va a disfrutar de esto. ¿Tienes una buena lucha la próxima semana? Nicolás González anunció la última, estoy feliz. Jeff ganó por fin, es el retador número uno al campeonato intercontinental. Ojalá gane, quiero que gane a tan ganar. Hubo momentos que a la gente le gustó, como me han escrito aquí, cuando apareció de sorpresa Brian Wyatt, eliminando a Finn Balor, fanáticos de Finn Balor, no estaban contentos, pero yo creo que es algo para rescatar el asesinato que han estado haciendo con la personalidad de Brian Wyatt, así que obviamente la noticia para el próximo Raw es Jeff Hardy se enfrenta a The Miz por el campeonato intercontinental en Raw. Pero las entrevistas de The Miz, me gusta la realidad dentro de la historia. Dos tipos vanidosos bien parecidos de The Miz, su esposa Maurice, y de momento tú sabes la historia, que son parejas en la vida real, son un matrimonio, y que los dos pues son bonitillos, y de momento cuando él coge el micrófono, se trabajan los lentes, su esposa lo está viendo, y está en secuencia, donde, ¿a quién le ganó? ¿a quién le dice The Miz? ¿a quién le ganó Jeff Hardy para ahora cualquiera le reta al campeón intercontinental? Maurice dice, ¿a quién él derrotó en Conteo de 3? Me gusta esa secuencia, creo que esa es la parte donde Dolly Lee tiene que trabajar mucho más. Esta noche, yo creo que Dolly Lee hizo un buen trabajo en Raw, el problema es que no hay consistencia, tuvimos hace tiempo un buen Raw, y luego de nuevo, es como la Biblia, cuando nos habla de que los hijos de Israel estuvieron 40 años en el desierto, Roy Smackdown, a veces parece que andan 40 años en el desierto, vamos con más comentarios. Yo lo quiero decir, oh, me leyeron, ya puedo ver.